A muchos, quizás la bombita de agua, la manguera, la evolución de todo esto lo tenemos también acá con un parque acuático que está en la esplanada del Parque Araucano y se llama, yo lo voy a revisar de inmediato, Summer of Fun y tenemos aquí a su representante, jefa de marketing, Rayena Olivares Bienvenida, un gusto estar conversando contigo Hola Karo, gracias, buenos días, ¿cómo estás? Bien, oye, feliz de poder, tengo ganas de ir a mojarme, Rayena, es una buena opción esto No, te mueres que es el mejor panorama para estas vacaciones de verano para la familia O sea, está muy, muy bueno Estoy tratando de imaginarme, conversemos primero de las fechas ¿Desde cuándo ustedes abrieron este parque de entretenciones acuáticas? Estamos todo el mes de enero, vamos a estar hasta el 31 de enero todos los días de la semana, de lunes a lunes para que anticipen y compren su entrada con, bueno, anticipación tanto en Punto Ticket como en la boletería misma del evento Oye, pero conozcamos un poquito más y mostrémosles también vamos a revisar imágenes de este parque de entretenciones ¿Pero en qué consiste? Primero, ¿a qué edades está dirigido? Te cuento un poquito más de qué se trata el evento Es un panorama muy entretenido, son más de 2.800 metros de muchas entretenciones como juegos inflables, experiencias acuáticas, tenemos muros de escalada, autitos chocadores Espérate, detente Y mucho más Detente, detente en varias cosas Muro de escalada, o sea, hay un muro, el típico que tenemos con eso Exacto Y uno cae en el inflable, me imagino Exacto, de hecho es un muro de escalada inflable Los pequeñitos se suben con un arnés y es muy entretenido Qué genial, y hay otro punto súper importante que a los niños les va a encantar porque si no me equivoco, las edades como de Target son de los 3 a los 12 años Exactamente Pero, es una pregunta muy habitual Como tú dices, la de Target es como de 4 a 12 años pero no hay límite de edad para disfrutar las entretenciones porque muchos padres pueden subirse a la mayoría de los juegos para acompañar a sus pequeños Ay, qué bueno, o sea, no nos vamos a quedar mirando ahí Cómo se entretienen Está muy, muy bueno este panorama Nos podemos mojar igual, obvio Buenísimo Oye, y además de eso, están todos los personajes de Nickelodeon Así es, además de todas estas entretenciones tenemos bailes entretenidos, tenemos un DJ que está motivando y animando todo lo que es ambas jornadas tanto la de la mañana como la de la tarde Y, bueno, lo que se ha robado el corazón de los más chiquititos son nuestros meet and greet personalizados de los personajes favoritos de Nickelodeon como Paw Patrol, Blue, Magenta, entre otros Oye, está la Dora también Bob Esponja Bob Esponja Totalmente Déjame buscar quién más está porque la verdad es que si no van a mojarse con agua van a poder ir a ver también a sus personajes favoritos Exacto Y la foto sacar Exacto, es personalizado Así que cada familia puede llevarse su foto y su recuerdo del mejor panorama del verano Summer of Fun Oye, qué entretenido, Rayan Cuéntame, ¿también hay una mansión embrujada? Sí, tenemos muchos juegos con agua y otros sin agua En el caso de la mansión embrujada y el camaleón gigante Camaleón gigante Son juegos que no traen agua Pero tenemos otros como el tsunami y la olita Que son juegos que traen agua Y terminan en una piscina Es muy entretenido ¿Cómo así una ola gigante? O sea, un inflable, una ola y tú te puedes tirar No, es un inflable que se llama la ola Y tiene forma de ola Entonces uno se tira con agua y termina en una pequeña piscina Es muy entretenido Esta es la atracción principal de los padres Muchos padres juegan con sus pequeños en esta atracción principal Hoy estamos hablando también de, por ejemplo, de grandes O sea, no son como inflables pequeñitos ¿Cuántos metros más o menos son los tamaños? No, mira, son súper grandes No tengo más o menos las medidas Pero, no sé, me imagino tres metros de repente No, mucho más Más, entre siete metros No, de verdad que está muy entretenido el parque Son dos mil ochocientos metros cuadrados de pura diversión Rayén, ¿cuáles son los horarios que podemos asistir? Me mencionaste recién que habían dos jornadas Exacto, tenemos todos los días de la semana Tenemos jornada AM de 10 a 2 Y jornada PM de 3 a 8 Uno paga la entrada una sola vez Y al ingresar al evento puedes usar todos los juegos Las veces que tú quieras Mira, estamos viendo en imágenes también Está el, mira, ese pirata ¡Uy, ahí son chicos! Ese es el favorito de los más chiquititos Es muy, muy entretenido Qué entretenido, qué buen panorama Para poder ir con los niños este fin de semana Me imagino que van a estar abiertos Tienen muchísimas Hay que llegar, ¿qué recomiendas? ¿Llegar más temprano? La verdad es que se pasa bien en ambos turnos Una pregunta muy frecuente es ¿Cuándo son los meet and greets? Y los tenemos todos los días en horario AM y PM Y recomendaciones Venir con protector solar Gorritos, sandalias, traje de baño Y una muda para los más chiquititos Oye, eso te iba a preguntar En términos de los tips ¿Llevamos toalla? ¿Llevamos todo lo necesario De como si fuéramos a la playa? Exacto Y lo mejor es que también contamos Con zonas de hidratación Tenemos camarines Tenemos guardarropía Para mejorar la experiencia De todos nuestros asistentes Oye, si a alguien le da hambre Tenemos promociones Sí Con los food trucks Muy buenos Pueden comer alguna cosita Y entre medio, sobre todo los papás Pero los niños van a estar jugando Pero en el agua Exactamente Metido, absolutamente Los papitos pueden llevar snacks Cosas para picar Para los bebés No hay problema Y además Al ingresar al evento Damos una pulserita Esto te da acceso Para poder salir Aprovechar las promociones De los food trucks De mismo centro parque Y volver a ingresar al evento Sin ningún problema Perfecto O sea, no hay excusa Para pasarlo bien Desde este fin de semana ¿Les gustaría equipo Ir a darse una vuelta? Y jugar como niños Ahí en el agua Yo los veo en el suite Que están diciendo que sí Que quieren ir Vamos a ir a darnos una vuelta A mojarnos un poco Pero por supuesto Damos también Los monitos del BCI Sí, mira Este es otro punto Tenemos descuentos Para afiliados y afiliadas De caja de conversación Los héroes Ya Y para clientes Tarjetas de crédito BCI Perfecto Las entradas Las pueden comprar En punto ticket Así es Pueden hacerlo a través Mira que entretenido Poder ver ¿Cómo ha sido la experiencia Rayenda hasta ahora? ¿Cómo está la gente? La gente la ha visto contenta La gente feliz Lo que te decía al principio Lo que se roba mucho El corazón de los más chiquititos Son los personajes De Nickelodeon Como Pau Patrol De hecho Para los que estén ahí Escuchando Y quieran saber un poquito más Pueden revisar en Instagram Nuestras redes sociales BeFanChile Donde estamos reposteando Todas las experiencias De la gente Mira de hecho Ahí estábamos viéndola Estamos viendo el Instagram En este minuto Con las distintas formas Dice Tu aventura refrescante Del verano Del 2 al 31 de enero En el Parque Araucano Pero bueno Están todas las alternativas BeFan Que es la productora Que genera este evento También Bueno Ustedes están Normalmente En distintos tipos De eventos Para distintas edades Y todo ¿Qué sorpresas tenemos Para este año? ¿Algo que podamos adelantar? Mira No te podría decir Exactamente qué Pero ya tenemos Muchos eventos Confirmados También con el mismo foco Para las familias Los pequeñitos Y los fanáticos Eventos que se vienen Muy muy buenos Así que Atentos a nuestras redes sociales Porque toda la información Va a estar Por ahí ¿Cómo estuvo Luego FAN? ¿Cómo fue la experiencia? Muy entretenido Nuevamente Tuvimos zonas de armado Ahora En esto que te contaba Nuestro tour regional Estuvo muy entretenido Y también con Avengers Que ya se fue El año pasado Ahora rumbo a Brasil Oye Avengers Te ha estado maravilloso Y que fue este centro Donde estaban Todos los superhéroes Oye Muy muy entretenido El evento Buenísimo Recordemos más detalles De lo que es Este panorama Para el verano Refrescante De Summer of Fun Que está en el Parque Araucano En la comuna De Las Condes Exacto Ya Uno hace la fila Compra la entrada Puede hacerlo ahí O solamente en punto ticket En ambas En ambas Uno puede llegar con su entrada O comprarla también Adquirirla en la misma boletería del evento Hace fila ahí Y uno ingresando Te pone en la pulsera Y puedes disfrutar Todos los juegos adentro De todos los juegos Las veces que tú quieras Durante toda Todas las jornadas Durante toda la mañana Durante toda la tarde Exactamente Perfecto Buenísimo Hay mucha fila Rayan Se llenan mucho La verdad es que el evento Está muy bueno Así que llamo A que organicen su viaje Con anticipación Y lleguen tempranito Para cualquiera De los dos turnos Porque los niños Están felices Estamos teniendo Una gran cantidad De visitantes Buenísimo La invitación está hecha Yo quiero pulir a ver A Bo de Esponja Por favor Quiero ir a sacarme Una foto con Bo de Esponja Con la Dora Con los Pau Patron Me encanta Por favor Invitadísima Buenísimo Nosotros los dejamos A todos invitados Pero saben que Tenemos una sorpresa Con la Rayan Sí Y con Bifan Si usted quiere Ir a este evento Tenemos entradas especiales Si nos está viendo Y usted lo quiere hacer Vamos a abrir teléfono Unos minutos Por si quiere hacerlo De inmediato Y asegurarse Porque vamos a Compartir con ustedes Cuatro entradas Para que puedan llevar A su nieto A su hijo O quieren ir Ustedes mismos también Si también se puede Pero pueden ir A visitarlo Vamos a compartir Con ustedes Cuatro entradas Que vamos a hacerlo De esta manera O si no Por redes sociales O nos escriban Nuestro whatsapp Al más 569-6253-2873 Nos escriben Y nos dicen Yo quiero ir A Bifan Están abiertas Me imagino Para el día Que puedan asistir Exacto Ahí las validan Nomás a través De forma electrónica Y ustedes dicen Que día Es el Quieren ir A refrescarse Un ratito Al Parque Araucano Vamos a abrir teléfono Dos minutos Un minuto Por si usted quiere Llamar ahora Y llevarse la entrada Sin embargo Vamos a estar Durante toda la mañana Puedo hacerlo A través de nuestro whatsapp Y mandarnos Un mensaje Rayen Gracias Por estar con nosotros Por compartirnos Este panorama Que entretenido Muy entretenido No se lo pierdan Hasta el 31 de enero Buenísimo Y nosotros Nos vamos Después de ello Yo me quiero ir A mojar un ratito Pero nos vamos A ir a una pausa Mejor ¿Cierto? Antes contestemos El llamado telefónico Antes de irnos A la pausa Contestemos El llamado telefónico Vamos a esperar Un segundo Y vamos a contestar Para Ya las estábamos Dejando la entrada Que se fuera Nomás por redes sociales Buenísimo Oye Rayen De verdad Que es un panorama Que está muy entretenido Aló ¿Cómo está? ¿Con quién hablamos? Hola Ahí sí Si estamos Ahí vamos A contestar El teléfono Vamos Aló Hola Hola ¿Cómo está? ¿Con quién hablamos? Hola Nuli Hola Nuli 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 Bienvenida ¿De dónde nos estás Llamando Nuli? De la reina De la reina Oye buenísimo Y nos estás viendo Por señal abierta O por algún cable operador Abierta Cable Sí Claro La señal abierta Nuli Qué rico ¿Con quién quieres ir tú A disfrutar Este verano Al parque acuático? Con mis nietas Maravilloso Qué buen panorama Muchas de las abuelitas Ahí están Cuidando a sus nietos Ahora Así que pueden ir ¿Te llevan las entradas? Pues No vas a cortar el teléfono Para que tú puedas Tener Te vamos a dar Dos entradas Para que puedas ir Con tu nieta A visitar el parque Muy bien Yo compro la otra Porque son dos Así que no hay problema Ya No Pues que vayan las tres Sí No Van a ir las tres Obvio Pues cómo vas a dejar No Y menos los abuelos Jamás dicen Uno va y el otro no Todo lo contrario Lo odiar a todos No Se pasaron Núni Hidratación No cortes ahora Para que tomen tus datos Un besito Que estés muy pero muy bien Gracias Un abrazo a todos Abrazo Oye Y se nos fueron ya tres Maravilloso 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 En el lugar de todo el verano Y el dato que yo les voy a entregar Es un centro de estética Al cual ustedes pueden ir En la comuna de la reina Desde el mismo donde nos estaba llamando Núni En Estibus Porque saben que Regalonearnos comienza por nosotros Nosotros vamos a revisar de inmediato Las redes sociales de Estibus De este centro de estética Que está en la comuna de la reina Lo estamos viendo ahora Porque regalonearnos comienza por nosotras Y regaloneate y encuentre el look que siempre quisiste En el centro de peluquería y estética Estibus Visita Estibus en Aguas Claras 1593 Local número 20 Es la reina Santiago Sigue sus redes sociales Son las que estamos viendo ahora en pantalla Y Facebook también Estibus LTDA Invitadísimas todas Pueden hacerse las uñas El color del pelo Regalonearse un buen rato Eso es lo importante Eso es lo que nosotras tenemos que también decir Regalémonos un ratito de bienestar No solo compartiendo este programa en la mañana Sino que también yéndonos a la peluquería Un masaje Algo rico que podamos compartir Ahora sí que nos vamos a la pausa No se separen porque a la vuelta de esta Volvemos con Karim Con Giancarlo Con muchísima más entretención e información Vamos y volvemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!